¿Cómo ir más allá del ego? La preparación para la meditación La purificación psicológica significa podar los pensamientos que distraen. El proceso de purificación es una de las tres divisiones principales de la disciplina en el esquema budista. Las otras dos son Samadhi, concentración meditativa, y Puña, visión interior. Ver las cosas como son La purificación, la concentración y la visión interior están estrechamente relacionadas. Los esfuerzos por purificar la mente facilitan la concentración inicial, que a su vez permite mantener la visión interior. Al desarrollar la concentración o la visión interior, la pureza, en vez de ser un acto de la voluntad, se convierte en algo fácil y natural para el meditador. La pureza es la base psicológica de la concentración. La esencia de la concentración es la no distracción. La purificación es la poda sistemática de las fuentes de distracción. Ahora, la tarea del meditador consiste en alcanzar la unificación de la mente, la unidireccionalidad. La corriente del pensamiento es normalmente azarosa y dispersa. En meditación, el objetivo de la concentración es enfocar el fluir del pensamiento, fijando la mente en un único objeto, el tema de la meditación. En las etapas posteriores de la concentración meditativa, la mente no solamente se dirige hacia el objeto, sino que finalmente lo penetra, totalmente absorbida en él. La mente marcha hacia la unidad con el objeto. Cuando esto sucede, el objeto es lo único que hay en la percepción del meditador. Con mucha práctica, llega un momento en que estos obstáculos quedan totalmente superados. Entonces se produce una notable intensificación de la concentración. En ese momento, asumen simultáneamente un carácter dominante los atributos mentales, tales como la unidireccionalidad y el arrobamiento, que han de madurar hasta convertirse en absorción plena. Cada uno de ellos ha estado presente desde antes en diferentes grados, pero cuando todos coinciden, alcanzan un poder especial. Este es el primer logro digno de mención en la meditación de concentración. Debido a que es el estado que bordea la absorción plena, se le llama concentración de acceso. Al seguir concentrándose continuamente en el objeto de la meditación, se llega al primer momento que señala una ruptura total con la conciencia normal. Es la absorción plena o ñana. Súbitamente, parece que la mente se sumergía en el objeto y quedara fijada en él. Los pensamientos que obstaculizan el proceso cesan por completo. No hay percepción sensorial ni la habitual percatación del propio cuerpo. No se puede sentir el dolor corporal. Aparte de la atención inicial y sostenida al objeto principal, la conciencia está dominada por sentimientos de arrebato, arrobamiento y unidireccionalidad. Estos son los factores mentales que cuando predominan en forma conjunta constituyen el ñana. El pleno dominio se produce cuando el meditador puede alcanzar el ñana en el momento y lugar en que lo desea y mantenerlo durante todo el tiempo que lo desee. El Visu Timaga considera que el dominio de los ñanas y el disfrute de su sublime arrobamiento ceden en importancia ante la puña, la sabiduría que discrimina. El dominio del ñana es parte de un entrenamiento completo, pero sus ventajas para el meditador residen en que flexibilizan la mente, con lo cual aceleran la práctica de la puña. En realidad en ocasiones se habla de los ñanas más profundos considerándolos como juegos de concentración reservados para los meditadores avanzados. Pero lo más difícil de este entrenamiento es una senda que no incluye necesariamente los ñanas. Esta senda se inicia con la atención, satipatana, pasa por la visión interior, vipasana y termina en el nirvana. La primera fase, atención, implica que se ha ido más allá de la percepción estereotipada. Nuestra tendencia natural nos lleva a habituarnos al mundo que nos rodea y a dejar de advertir lo que es familiar. Además sustituimos la percepción directa de los sentidos por nombres y preconceptos abstractos. En la actitud de atención, el meditador se enfrenta metódicamente a los hechos, desnudos de su experiencia o vivencia, viendo cada uno de ellos como si acaeciera por primera vez. Lo hace prestando atención continua a la primera fase de la percepción, en la cual la mente es más receptiva que reactiva. Restringe la atención al mero reparar en sus sentidos y pensamientos, a los que atiende a medida que van surgiendo en cualquiera de los cinco sentidos, o en la mente, que para el visu dimaga, constituyen un sexto sentido. La esencia de la atención, según la expresa el moderno monje budista Nyanaponika Thera, es la percepción clara y exclusiva de lo que realmente nos sucede dentro de nosotros, en los momentos sucesivos de la percepción. En la atención, el meditador comienza a ser testigo de las unidades aleatorias de la materia mental de que está hecha su realidad. De estas observaciones parte una serie de actos de comprensión de la naturaleza de la mente. Esta comprensión hace que la atención madure hasta convertirse en visión interior. La práctica de la visión interior comienza en el punto en que la atención se mantiene sin interrupción. En la meditación de visión interior, vipasana, la percepción se fija en un objeto de manera tal que la mente que contempla y su objeto surgen juntos en una sucesión interrumpida. Este punto señala el comienzo de una cadena de visiones interiores en que la mente se conoce a sí misma, que terminan en el estado nirvánico. Lo primero que se comprende en la visión interior es que los fenómenos contemplados son distintos de la mente que los contempla. Dentro de la mente es la trultad, en virtud de la cual la mente es testigo de sus propias operaciones, es diferente de las operaciones de las cuales es testigo. El meditador sabe que la percepción es distinta del objeto que escoge, pero este conocimiento no se da en el nivel verbal tal como aquí se expresa. Más bien, el meditador alcanza esta comprensión y cada una de las que le siguen en su experiencia o vivencia directa. Es posible que no tenga palabras para expresar lo que comprende, entiende, pero no puede necesariamente enunciar ese entendimiento. Si continúa su práctica de la visión interior después de haberse dado cuenta de la naturaleza separada de la percepción y sus objetos, el meditador puede llegar a una clara comprensión de que estos procesos duales carecen de ser o de ego. Ve que tanto la una como los otros surgen como efectos de sus respectivas causas y no como resultado de la dirección de agente individual ninguno. Cada momento de percepción se da de acuerdo con su propia naturaleza e independientemente de nuestra voluntad. El meditador llega a la certeza de que en la mente no hay donde pueda detectarse ninguna entidad perdurable. Tal es la experiencia directa de la doctrina budista de Analta, literalmente, negación del ser o ego, que expresa que en los fenómenos no hay nada equiparable a una personalidad interior, incluyéndonos a nosotros mismos. El meditador ve su vida pasada y futura como un simple proceso condicionado de causa-efecto. Ya no duda de si el yo existe realmente, sabe que yo soy es un concepto erróneo. Al seguir practicando la visión interior, el meditador descubre que la mente, que él es testigo y sus objetos, vienen y van a una frecuencia que excede los límites de su conocimiento. Ve que todo su campo de percepción se encuentra en un fluir continuo y se da cuenta de que el mundo de su realidad se renueva a cada momento mental en una cadena interminable. Con esta comprensión alcanza el conocimiento de la verdad, de la impermanencia, en pali, anica, en las profundidades de su ser. Cuando el meditador se da cuenta de que su realidad privada está vacía de ser y de ego y de que es siempre cambiante, se ve llevado a un estado de desapego respecto del mundo de su experiencia. A partir de la perspectiva de este desapego, las cualidades de impermanencia e impersonalidad de su mente los llevan a ver que esta es una fuente de sufrimiento. En pali, duka. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!